Bienvenidos una vez más a su canal Romneyland. En esta oportunidad vamos a trabajar con la aceleración centrípeta. Es una pregunta bastante corta que siguen llegando las consultas y es de los ejercicios preferidos por los estudiantes. ¿Datos? ¿Una fórmula? ¿Reemplazar? Y ni siquiera hay que transformar. Leemos. En un centro de revisión vehicular se gira una llanta con un radio D, hay que colocar la respuesta en metros, con una rapidez angular de omega 40pi radianos sobre segundos, lo que genera una aceleración centrípeta de 20pi metros sobre segundos cuadrados para detectar fallos en el sistema de frenos. Vamos con los datos. Tenemos la rapidez angular, omega es igual a 40pi radianos sobre segundos, la aceleración centrípeta 20pi metros por segundo cuadrado y el radio es a calcular. La aceleración centrípeta hay dos fórmulas que normalmente se utiliza, la rapidez angular al cuadrado por el radio o la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. En este caso esta fórmula no la vamos a utilizar sino que utilizaremos esta. La pongo es para que tengan otra fórmula por si acaso cambian el dato, ¿ok? Porque te pueden dar la rapidez angular o la velocidad lineal que es en metros por segundo. Entonces de aquí despejamos el radio. La rapidez angular al cuadrado pasa a dividir, es solamente dividir la aceleración entre la rapidez al cuadrado. Las unidades son congruentes, es decir, no hay que hacer transformaciones. Tenemos 20pi metros segundo cuadrado y aquí 40pi radianes segundo al cuadrado. Lo del radianes, normalmente cuando radianes lo multiplicas por otra unidad, queda la otra unidad, por ejemplo, metros por radianes, te quedan metros. O sea, aquí se va a cancelar segundo cuadrado con segundo cuadrado y metros con radianes va a quedar metros. 40pi al cuadrado, para no usar calculadora, lo que utilizaré es lo siguiente. Nos va a quedar 20pi, 40pi al cuadrado, voy a multiplicar 40pi por 40pi. Recuerden que aquí los segundos cuadrados se eliminaron y solo prevalece metros. Entre radianes al cuadrado quedan metros. ¿Qué pasa? Que el 40pi al cuadrado se clonó o se duplicó. Mira, más sencillo porque arriba tengo 20pi. Este pi cancela y 20 entre 40. 20 para 40 va a quedar un medio. Pi también se elimina. Se queda 1 sobre 2 por 40pi metros. Y 2 por 40pi va a quedar una fracción para metros que, si quieres el decimal, tendrías que usar calculadora. Prende la cámara que ya lo tenemos. 1 sobre 80pi metros es la respuesta del radio de la llanta de pruebas. Es solamente tener la fórmula correcta, verificar que las unidades sean compatibles para que pueda dar metros, porque me lo están pidiendo metros. Si me lo pidieses en centímetros tendría que transformar al final. O puede haber transformaciones al principio. Y la fórmula que tengas que usar, ya sea la número 1 o la número 2, depende de la pregunta. Verás un problema rápido. Bueno, para las pruebas de misión que están practicando, gracias por su apoyo, por pedirme estas consultas. Sigo apoyando. Le dejo mi correo y mis redes sociales en la descripción del video. Acá para que te suscribas, dale like, comparte, que hay otras cosas que te puedan interesar. Gracias, gracias, gracias por su apoyo. Que las fuerzas siempre nos acompañen con el próximo ejercicio.